Buenas tardes amigos, yo soy Karilis Cuadros y desde ya estaré acompañándolos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos Estrellas. Comenzamos contándoles que Arán de las Casas y Los Cadillacs, que como ya vieron al inicio del noticiero, sufrieron un accidente aéreo, pero afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Arán de las Casas, Luis Fernando Romero y Emilio Vizcaíno estuvieron por la isla de Aruba promocionando sus éxitos. La agrupación Los Cadillacs se encuentra en el top de las carteleras musicales de Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Perú y Centroamérica. Con su hit Me Marcharé. Asimismo, Arán Juan también lideriza las listas con su nuevo promocional Tus Besos y el reciente éxito Una Noche Loca. Aquí en Estrenos y Estrellas estaremos pendientes de la recuperación de estos queridos artistas urbanos. Seguimos con el director venezolano Lorenzo Vigas que se prepara para llevar desde allá al Festival de Cine de Venecia. Lorenzo Vigas nos contó que su nueva película, Desde Allá, está lista para el estreno mundial durante el Festival de Cine de Venecia, donde sería un honor conseguir el León de Oro. Igualmente señaló que tienen programado asistir al Festival de Toronto y el de San Diego, con nominaciones importantes. Esta historia, con sello venezolano, trata sobre los traumas paternales y las carencias afectivas que pasan los personajes, mostrando cómo es nuestra capital vista desde todos sus extractos sociales, con la particularidad de haber sido grabada sin interrumpir el ritmo cotidiano de sus locaciones. Vigas espera que de este recorrido internacional por festivales clase A puedan abrirse las oportunidades para el Oscar del 2017. Y Ricky Martin pidió a los latinos que derroten el poder de Donald Trump. El boricua escribió una carta donde pide a la comunidad de latinos se unan para combatir el comportamiento xenofóbico de Trump. Ricky escribió sobre el episodio con el periodista Jorge Ramos que había llegado al punto de basta ya. Y además dijo que esto no le sorprendía por parte del magnate, quien utiliza la más baja estrategia política que pueda existir. Finalizó pidiéndose respete a las primeras generaciones de latinos que abrieron camino en los Estados Unidos y que la lucha es por todos, por la evolución humana y el futuro. Así llegamos una vez más al final, yo soy Karilis Cuadros, que tengan buen apetito y nos vemos aquí en nuestra emisión estelar.